Hace 52 días del comienzo de la invasión rusa a Ucrania, la sangrienta guerra no da indicios de tregua. Rusia lanzó un ultimátum para que los soldados ucranianos que defienden aún la arrasada ciudad de Mauriopol, para que se rindan, ellos han dicho que no, que van a luchar hasta el final. Así es, Félix. Todo esto mientras altos mandos militares ucranianos revelaron que es inminente un ataque masivo rusa, ruso contra la ciudad de Odessa, el puerto más importante del país, y una ofensiva en el este que se tratará de contener con más de 44.000 soldados ucranianos. Desde Washington, D.C., Pablo Gato nos tiene más detalles. Alarmas que advierten de un ataque aéreo y calles vacías. Esa es la realidad diaria en Ucrania ante el miedo a los ataques, incluida la sitiada ciudad de Mariopol, que ha sido básicamente destruida. Rusia dio hasta la mañana del domingo para que las tropas ucranianas se rindieran en Mariopol, al sur del país. No aceptaron el ultimátum. Serán eliminados, afirmó el portavoz militar de Moscú. Agrega que son 400 soldados y que están en túneles bajo una fábrica de acero. La ciudad ha sido bombardeada por más de 50 días y los resultados saltan a la vista. Los militares rusos se están comportando de forma inhumana, afirmó visiblemente agitado el presidente de Ucrania. El jefe del Estado Mayor de Ucrania afirmó que un desembarco ruso en la zona de Odessa es inminente. El general ruso encargado de la guerra saludó a los marineros del barco Moskva, que resultó hundido. El Pentágono afirma que fue por misiles ucranianos. Kiev ha puesto 44.000 hombres en el este del país para intentar detener la anunciada ofensiva de Moscú. Por su parte, Rusia dijo haber derribado un avión militar de carga con armamento occidental destinado a Odessa. Las armas pesadas como helicópteros y artillería enviados por Estados Unidos ya comenzaron a llegar, mientras las iglesias se llenan de feligreses que lloran por la guerra. Esta mujer de Bucha pone flores en la tumba de su hijo. Se llamaba Sasha y tenía 22 años. Era un hijo y un hombre maravilloso. Su muerte me ha partido el alma y el corazón, dice llorando. Otros viven en túneles para poder resguardarse de los bombardeos. Tengo miedo de que destruyan el apartamento donde vivo y muramos dentro, dice esta mujer. Apenas salen fuera de los túneles, solo para buscar agua y comida. En este campo de refugiados en Polonia hicieron un pastel para los ucranianos. Es para que olviden durante un momento todas las cosas terribles que les han pasado y piensen solo en felicidad y esperanza, dice una de las voluntarias. Algo nada fácil viendo la realidad de la que han huido. Una de las cocinas instaladas por el famoso chef José Andrés en la ciudad de Kharkov fue destruida por un misil ruso. Hubo dos muertos y cuatro heridos. Mientras otro general ruso murió en combate. Son ya ocho los generales de Rusia que se dejan la vida en Ucrania. En Washington, Pablo Gato, Univision.